Bienvenidos a Summer School, esperamos para practicar fútbol que es importante para la salud sobre todo para los niños para que mejoren en varios aspectos sobre todo lo que es la salud no alimentación y el deporte que está de la mano que es el fútbol los esperamos en Summer School 2018 Bienvenidos al Summer School, el voleibol es un deporte muy importante, te permite tu desarrollo físico, tu desarrollo mental y es muy importante para la salud así que ven con los mejores, te esperamos en el Summer School 2018 Bienvenidos a Summer School, este año tenemos básquetbol y como deporte tenemos que practicarlo para rendimiento físico, emocional, trabajo colaborativo es muy importante porque los chicos de ahora padecen de habilidades sociales y el básquet te da su opción de poder integrar como familia y practicar un deporte colectivo ¡Vamos chicos! Summer School 2018 Summer School 2018, te esperamos público en general aquí en la piscina del Colegio Fermín Tanguy vamos a dar de primera con alumnos preparados, con profesores preparados en Summer School 2018 es importante que tú vengas porque la natación es el deporte que trabaja todo el músculo, todo el sistema muscular ¡Te esperamos!